¡Suscríbete al canal! Es una especie de fast food de comida rápida que acaba de abrir la cremería Chalco. Les doy un poquito de contexto a los que no conocen la cremería Chalco, es la tienda de quesos lácteos y restaurante más antiguo de nuestra zona. Pero hoy no venimos a hablar de eso, eso puede salir en un video próximo, pero hoy nos vamos a especializar en las tortas que venden, que están aquí a mis espalditas. Esta tortería que poco a poco va cobrando fama, poco a poco se va siendo conocida por todos los chalquenses, pero hoy vamos a probarlas. Entonces vamos a ver sus ventajas, sus desventajas, sus precios y sobre todo su sabor. Como decían por ahí, serán tan buenas como sus helados, entonces es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y cabe aclarar que este video no está siendo pagado ni patrocinado por nada, tampoco nos invitaron. Ustedes saben que la mayoría de mis videos, la gente me invita, voy y grabo el lugar y se hace la reseñita. Esta vez no. Entonces, den por hecho que la opinión de este video es la certeza y la segura totalmente de aquí y de aquí. Entonces, acompáñenos a ver el video completo. Así es, tejanos, hoy empezamos con una nueva serie de videos, en donde vamos a ir a los lugares más famosos de la zona a dar nuestra reseña honesta, documentar nuestra experiencia y dar un punto de vista súper honesto y crítico para todos los consumidores. Hago énfasis en que no buscamos desprestigiar marcas ni chulear de más, simplemente es un humilde punto de vista. Y es por eso que visitamos esta nueva sección de la cremería Chalco, pues es una zona de comida rápida en donde probamos sus famosas tortas. Cada torta cuesta $60 pesos y puedes escoger la combinación que más te guste. Entonces, miren, ya lo primero que encontramos es con el menú que está pegado aquí afuerita de las paredes. Y bueno, ya está aquí todas las combinaciones. La mayoría de nosotros de la zona estamos acostumbrados como las tortitas de puesto, donde te venden que la cubana, que la especial, que la mil de la casa y demás, que son señoras tortotas súper atascadas, ¿no? Aquí no, acá son combinaciones más normalitas, más sencillitas, que milanesa con quesillo, que milanesa con huevito. Ustedes vienen, la piden y cada una cuesta $60 pesos. Ahorita vamos a ver de qué tamaño son, no tenemos idea del tamaño, pero por $60 pesos yo me esperaría una torta más grande que el famoso bolillo normal, más grande que la telera normal. Yo me esperaría un poquito algo más grande y pues bueno, vamos a pedirlas. En este caso yo voy a escoger la de la rusa, que es milanesa, salchicha y quesillo. Y mi acompañante el día de hoy va a escoger, escoger ella la pachuqueña, que es milanesa, quesillo y piña. Entonces vamos a probar a ver qué tal están. Un punto en contra es que no tienen un lugar en donde comértela y para entrar al mismo restaurante es un poquito complicado, pues solo te dejan entrar si consumes más productos en él. Amigos, ya entramos aquí a la cremería, a la parte del restaurante. La verdad preguntamos si nos podían dejar pasar, nos dijeron que sí, pero con un consumo. De hecho como que la mesera fue a preguntar, como que no sabía muy bien. Bueno, las tortas que están allá afuera fueron diseñadas para que te las comas allá parado en la barra o para que te las lleves. No hay como un lugar tal cual para sentarse. Entonces bueno, nos dieron el chance de venirnos a sentar acá, pero consumiendo. En este caso pedimos dos limonadas, nos costó 40 pesos cada una. Ahorita se las enseñamos para que vean si realmente valen los 40 pesos por esa limonada. Pero bueno, otra cosa que nos dimos cuenta aquí en el restaurante es que mientras pedíamos nuestras limonadas, vimos la carta y también venden tortas. Son, ¿qué? 10 pesos más baratas que las que están allá afuera. Pero lo que aquí sí estamos seguros es de que es bolillo normal. Es tu bolillito que compras en cualquier panadería cerca de tu casa, es de ese tamaño. Entonces bueno, en cuanto a precio, creo que sí nos conviene comprarlas allá afuerita. Y bueno, también mientras estábamos pidiendo lo de las tortas, no sabemos si es porque haya mucha gente o porque no sé, hay mucho trabajo o demás. Pero nosotros sentimos, sentimos, ya es muy opinión nuestra. Nosotros sentimos que como que nos están discriminando, como que no nos están haciendo tanto caso porque solo pedir dos limonaditas y tenemos nuestra bolsita, nuestra bolsita con tortas de acá afuera. Entonces, pues bueno, ¿no? Este es el chiste del video, va a ser el experimento y a ver qué pasa. El fan de las tortas es grande, aunque su contenido es muy poco. Están un poquito flaquitas. Y bueno, les vamos a mostrar las tortitas. Son así, así vienen. Miren, son como unos 30 centímetros del pan. No están tan gorditas, no son gorditas, no son retacadas. Pero bueno, vamos a hacerle el unboxing de la tortita. A ver qué tal están. Sí, yo. Muchas gracias. Miren, entonces ya llegaron. El servicio de la anaranjada después de que lo pedimos fue muy rápido. Pasaron como 3 minutos y ya están en la mesa. 40 pesitos, amigo. Una anaranjada mineral. 40 pesitos. Ustedes determinen si vale la pena o no vale la pena. Pero bueno, vamos a seguir con el unboxing de la torta. Les decíamos que no están tan gorditas. Vamos a ver qué traen. Esta se supone que la pedimos de milanesa, salchicha y quesillo. Entonces, vamos a inspeccionarla. Miren esto nada más. Vemos que trae la piernita. Trae los trocitos de milanesa. Bueno, su verdura y la salchichita. Aparte, nosotros la pedimos con el chipotle. Entonces, miren. Si ustedes piden esta tortita y piden también la anaranjada. Se están gastando 110 pesitos. Ustedes determinen si vale la pena. 110 pesitos una torta y una limonada. Ahorita vamos a ver el examen final. El examen de la prueba. No pueden estar demasiado ricas. Y que los 100 pesitos valgan totalmente la pena. O no valdrá la pena. Entonces, ahorita vamos a descubrirlo después de probarlo. Miren, esta fue la anaranjada y esta es la limonada. Entonces, por dos tortas. Si vienen con su pareja, si vienen con un amigo, con su familia. Dos tortas y dos limonadas. Se están gastando 240 pesitos. 240 pesitos para invitar a comer a alguien. Pues, se me hace un precio regular. Entre justo y bien. Entonces, ahí ustedes ya determinarán si vienen o no. Ahorita vamos a probarlas. Y aquí, nuestra opinión final. Con un amarguito sabor de boca. Pues, las tortas no son el fuerte de la cremería. Como lo son sus ricos helados y lácteos. Tejanitos, ya acabamos de probar las tortas de la cremería Chalco. Y bueno, antes de darles la opinión final. Quiero reiterarles que, bueno, este... Yo no soy ningún catador experto. Soy una persona común y corriente. Con un paladar común y corriente. Que simplemente da su opinión. Su honesta opinión para el video. No busco resaltar al negocio. Ni mucho menos desprestigiarlo. Simplemente voy a contar mi anécdota. Lo que a mí me tocó. Las tortas por 60 pesos. La verdad es que no son muy buenas. Que digamos. Uno imaginaría que con los 60 pesitos. Tu torta iba a estar retacadísima. O mínimo con una porción vasta de carne de ingredientes. ¿No? Realmente la milanesa eran tiritas de milanesa. Las salchichas eran, no sé. Una salchicha dividida en pequeñas líneas. En pequeñas rodajitas. Y de verdad que la poca cantidad de ingredientes. Hace que el pan sea demasiado. O sea, es un panzote. El pan muy bueno. El pan fresco, 10 al pan. Pero el pan es tan grande. O más bien los ingredientes son tan pocos. Que hace que el pan sea mucho. Entonces haz de cuenta que das una mordida. Y te sabe a pan con mayonesa. Das otra pan con mayonesa. Das otra y ya tocas un poquito de carne. Bueno, eso está ahí. Después, bueno. Ya inspeccionando bien la torta. Que es el fin del video. La milanesa, creemos supuestamente. Que es una milanesa de cerdo. Entonces, por 60 pesos. Es una milanesa de cerdo. Color rosita. Nos tocó la mala experiencia. No estoy diciendo que así sea siempre. No estoy diciendo que así sea diario. Pero nos tocó la mala experiencia. De que la milanesa sabía un poco como amarga. ¿Sabes? Es como que si lo hubieran dejado en algún jugo de limón por mucho tiempo. Nosotros llegamos a pensar que estaba a punto de echarse a perder. A punto de ser una milanesa pues ya en descomposición. Entonces haz de cuenta que le muerden. Y te deja un saborcito en el paladar como raro. Como agrio. Agrio. Esa es la palabra correcta. Como agrio. Y de hecho hasta un pequeño cebito en tu paladar. No sé. Estuvo un poquito raro esa parte. Y bueno. Honestamente por 60 pesos. Yo llegué a imaginarme otro tipo de cosas. ¿No? Yo llegué a imaginarme que iba a estar con más ingredientes. O que mínimo el sabor no iba a valer. ¿No? Así como flaquitas. Pero ricas. Pero no, no, no. En esta ocasión creo que las tortas de la cremería Chalco nos dejaron mucho pero mucho que desear. Ya les repetimos los precios. O sea. 60 pesos una torta. Te la comes ahí parado o te la llevas. Si quieres pasar a la cremería. Al restaurante. Por una mesita. Tienes que consumir algo ahí. Y bueno. Eso aumenta otras cosas. ¿No? Nosotros pedimos dos limonadas. Nos costaron 40 pesos cada una. O sea que por persona nos gastamos 110. Entre los dos. 220 pesos. Y la verdad es que ni siquiera disfrutamos las tortas. Ahí nada más como que las mordisqueamos. Las dejamos. Y ya. Entonces. La cremería podrá ser muy rica en sus helados. Podrá ser muy rica en sus quesos. En sus flanes. E inclusive las chilaquiles del restaurante. A mí en lo personal me gustan mucho. Pero en cuanto a las tortas. Ustedes vengan. Compruébelo. Y me dejan su opinión. A ver si comparten lo mismo que yo. O de plano. A ustedes si les gustaron. O simplemente a mí me tocó un mal día. Entonces Tejanitos. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Dejar su like. Y compartirlo. Para que podamos seguir haciendo más reportajes. De nuestra región. Queremos hacer una pequeña cadenita. De videos honestos. Queremos ir. A los lugares con más renombre. Dentro de nuestra localidad. Así. Sin avisar. Un día casual. Y grabar simplemente nuestra experiencia. Si les gusta este tipo de videos. Déjenoslos aquí en la bajita de los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Dejar su like. Y compartir el video. Para que podamos seguir haciendo más reportajes. De nuestra zona. Yo soy el Rulo Texas. Nos vemos. La próxima.